¡Pillé a alguien! ¡Pillé! ¡La trampa la puse dentro! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal La Paz fue Goy Aprender Y hoy día voy a jugar con mi papi Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Gaspi, ¿cómo estás? Bien ¡Qué bueno Gaspi! Oye, mejor lee esto ¡Oh! ¡MG! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Click! ¡Click! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡La ratoncita! ¡La Pinky! ¿Algo pasó? ¡Ah! 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 Dije ¡Ah! ¡He caído en tu trampa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Y para dónde se la llevó la Pinky? ¡Ahí llegamos nosotros! ¡Pinky! ¡Ahí estás tú! ¡Oh no! ¡Kitty de nuevo! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Nos enseña dónde está la Pinky! ¡En un subterráneo! ¡En una casa fuerte! ¡Pinky! ¡Tenemos que encontrar la manera de abrirle la puerta a Pinky! ¡Una caja fuerte! ¡Gaspi! ¡La pregunta de rigor! ¿A qué vamos a jugar hoy? ¡A Kitty! ¡A Kitty! ¡Es un gato! ¡Es un gato malulín! ¡Y nosotros somos ratones! ¡Que atrapó a Pinky! ¡Sí! ¡Yo esta vez! ¡Niño! ¡Es la primera vez que lo juego, Gaspi! ¡Sí! ¿En serio? ¿En serio? ¡Lo sabía! ¡Así que mira! Llevo la herramienta para liberarlos por si acaso, ¿ya? ¡Sí! ¡Por si me atrapa! ¡Por si me atrapan! ¡Por si me atrapan! ¡Uy! ¡Y que hay muchas! ¡Estoy en una! ¡No! ¡Estoy en una pieza! ¡Pero es un bot y pone trampas el bot! ¿Es bot? ¿Seguro? ¡Sí! ¿Cómo sabes que es bot, Gaspi? ¡Es un bot ahí cuando estábamos en intermisión de D-Play! ¡Decía bot, bot dos veces! ¡Uy! ¡Hay un amiguito atrapado! ¡Un bot que pone trampas! ¡Ahí liberé al amiguito! ¡Libérelo! ¡Ahí lo liberé! ¡Vamos! ¡Bien, amigo! ¡Sigue con... ¡No! ¡No botes eso! No, yo lo voy a tener... Lo voy a mantener conmigo, Gaspi Y muéstrales a los amiguitos cómo escaparan ¡Pucha! ¡Ábrete! ¡Ay no estaba con candado! ¡Qué bobo! ¡Uy! ¡De no! ¡Oh! ¡Mira! ¡Dice! Kitty ha caído dormido por unos segundos ¿Alguien le habrán disparado algo así? ¡Alguien tenía la pata de cabra o rompedor rompedor! ¡Aquí hay una llave verde! ¡Mira! ¡En la pieza! ¡En el dormitorio! ¡Lo voy a llevar yo! ¡Cuidado que el gato viene subiendo! ¡Es que el bot no me gusta! ¡Nada! ¿No? ¿No te gusta? ¡Oh! ¿Estoy en el baño? ¡Ay! ¡Apera! ¡No! ¡No quedo encerrado en el baño! ¡Vamos! Hay un bus que me sé que pueden pegar ¿Qué pasa si me atrapan? ¡Ah! ¡No! Pues si me atrapan la llave se devuelve, ¿cierto? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Ahí hay un amiguito! ¡Ah! ¡Me dice lo que tienen los amiguitos! ¡Quédate con la llave de salvar! ¡Sí! Atrapan a nuestro amiguito Y lo voy a salvar ¡Gaspi! Yo les voy a hacer la salvación de todo ¡Uy! ¡Casi me pilla! ¡Casi me pilla! ¡Casi me pilla! ¡Casi me pilla! ¡Ya! ¡Corre! ¡Gaspi! ¡Papi! ¡Papi! ¿Por qué me encierra la puerta? ¡Es que esta es mi técnica de escape! ¡Gaspi juega! ¡Ahí está ahí al frente tuyo! ¡Te cerré! No, pues no, no, no ¡Vaya a escapar! ¡Es que es difícil apretar la E! Como tengo el teclado Pero la doble B es... ¡Uy! ¡El gato está en la E mío! Pienso que aquí aprieto la doble B En vez de la E Es un poquito complicado ¡Ah! Ya por eso Oye, Gaspi ¿Y la llave verde dónde va? ¡Arriba! ¿En qué parte? ¡Arriba, arriba! ¡Sube por esa escalera! ¡Ya! ¡Y distráelos, Gaspi! ¡Oye! ¡El gato está! ¡Se bugeó! ¡El gato! Va subiendo Mira, hay unas tarjetas azules acá arriba ¿Dónde? ¿Me dices dónde botas la llavecita esa? La llave... ¡No, tú mía! ¿No está la llave verde acá arriba? ¡No, es arriba! ¡Lo más arriba! ¡Llega lo más arriba! ¡Lo más alto! ¡Es lo más alto! ¡Busca por lo más alto! ¡Que sí! ¡Es por lo más alto! ¡Abrieron un generador! ¡Eh! Yo estoy al ladito del... De la llave No puedo cambiar, no puedo... ¡Yo estoy al ladito de la llave! ¿De cuál llave? ¡Es por la cocina y sube por una escalera! ¡No te dije lo más arriba! ¡Lo más arriba! ¡Aquí estoy bajando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Viene! ¡Viene! ¿Para dónde voy? ¡Sígueme, sígueme! ¡A ver! ¡No! ¡Bien! ¡Corre! ¡No, Matilde! ¡Vaya, espérate! ¡Voy a salvar al amigo! ¡No te seguiste! ¡Uy! ¡Es que quería salvar al amigo! ¡Y no había nadie! ¡Win! ¡No! ¡Sube por ahí! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado que viene el gato! ¡Papi! ¡Dale la vueltecita! ¡Que se bugeó! ¡Ven, ven, ven! ¡Pucha! ¡Ya! ¡Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Se bugeó! ¡Puso una trampa! ¡Este es vos! ¡Te pone trampa! ¡Qué malo niño! ¡A ver, sube! ¡Mientras se buge! ¡Sube! ¡Ahí está la llave verde! ¡El malo va bugeado entonces! ¡Alguien la tenía! ¡Pero pucha, amigo! ¡Ahí le di a la llave verde! ¡Api! ¡Ahí se liberó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Trata de pillar las otras! ¡Más arriba! ¡No he pillado nada en todo! ¡Aquí, pues mira! ¡No he pillado nada en toda la partida! ¡No, arriba, arriba hay una tarjeta azul! ¡Mira, ven! ¡No he pillado nada en toda la partida! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¿Andas malulín? ¡No! ¡Había una mesa! ¡Uy, ya no está! ¡Había una mesa con una tarjeta azul! ¡Aquí está el bidón! ¡Y aquí hay un alicate, ven! ¡No se puede agarrar! ¡Súbete a la mesa, pues, Gaspi! ¡No se puede agarrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me pilla, Gaspi! ¡Pido a alguien! ¡Ven! ¡Rescátalo! ¡Corre como si tu... ¡Rescatado! ¡Corre! ¿Dónde es? ¡Corre como si tu vida dependiera de yo! ¡O de mí! ¡O de mí! ¿Ya alguien durmió al gato? ¡Oye, alguien está debajo mío! ¡Pero no tengo idea cómo bajar! ¡Oye, no creo que escape! ¿Y la llave roja se puede usar? ¡Espacio, espacio! ¡Mira! ¡Me liberé con el espacio! ¡Es igual que FAM! ¡Ah, que FAM! ¡FAM! ¡FAM! ¡Qué buena! ¡Ya, Gaspi! ¡Hay que escapar! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Es que no encuentro dónde se va! ¡No, no, no! ¡Ay, pensé que... Esto no es una llave de salida! ¡Ah, te confundiste! ¡Pensaste que yo era el gatito! ¡Sí! ¡Ya veeer! Aquí arriba de la mesa no hay nada... ¡No sé dónde va esto! ¡No creo que escape! ¡Oye! ¡Es que me olvido cuál... ¡Pucha, amiguito! ¡Oye! ¡Es que falta la... ¡El rompedor! ¡Que alguien lo tiene! ¡Pero no lo usa! ¡Ah, aquí pillé el subterráneo! ¡Con la... ¡Con la K! ¡Botó las cosas! ¡Qué chistoso! ¡Y... ¡Y aquí en el subterráneo! ¿Qué hay? ¡Mira! ¡Una botella azul! ¡Papi! ¿Dónde va esto? ¡Uy! ¡No sé cómo cambiar las cosas, Gapi! ¿Dónde va esto? ¿Qué? ¡Escapé! ¡Escapaste! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡Había que bajar! ¡Para allá! ¡Sí! ¡Estaba abierta! ¡No me la creo! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Como es un juego nuevo, yo creo que los amiguitos no han logrado averiguar cómo escapar. ¡Ay! ¡Mira! ¡Está abierto! ¡Oh! ¡Cruza la puerta! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Emblema ha conseguido! ¡Emblema! ¡Hay un esquí, pero yo no lo presiono! ¡Pinky! ¡Empi juega! ¡A ver! ¡Te voy a sacar de aquí! ¿Y el gato lleva? ¡No! ¡El gato malulín! ¡Mira va aquí, Tito! ¡Piso un control! ¡Oh! ¡No! ¡Pi! ¡Ah! ¡Pip! ¡Pip! ¡Cuidado, Pinky! ¡On! ¿Se prendió algo? ¡No! ¡Se lo llevó! ¡Estamos como en el espacio! ¡Oh! ¡Se llevó la mesa! ¡Se llevó a Pinky! ¡No, Kiki! ¡Va, perdón! ¡Mira! ¡Está Peppa Pig! ¡Bob Esponja! ¡Mickey Mouse! ¡Bob Esponja! ¡Scooby-Doo! ¡Oh! ¡Mickey Mouse! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oye! ¿Qué hay en la tienda? ¡Oye! ¡Está buena la historia! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Tiene los gatitos! ¡Ay! ¡Tiene más ratones también! ¡Ratones! Ratón 1 1.2 1 no sé 1... ¡Eso 2 por! ¡Ah! ¡Te da más que 5! ¡39 Robux! ¡Mira! ¡Y tienes armas! ¡Mira! ¡Puedes cambiar las armas también! ¡Un palito! ¡Abremos las armas! ¡Ay! ¡Tremendos palos! ¡Martillo! ¡Smallhammer! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Grabamos cómo atrapar a los niños! ¡Ya! ¡Vamos a hacer una pausita, Gaspi! ¡Sí! ¡Vamos! Y le mostramos cómo... ¡Sí! ¡Atrapa Kitty! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Amiguitos! ¡Me tocó ser... ¡Kitty! ¡Mira! ¡Emblema concedido! ¡Gaspi juega! ¡Ahora es Kitty! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, yo todavía estoy en el videíto Le vamos a poner skip al videíto ¡Skip! Al videíto y vamos allá! Y empiezo a correr Empiezo... ¡Ah! ¿Dónde está la bóveda? Oye, te voy a querer pillar de los primeros Oye, pero empiezas al tiro Lo encuentro un poquito injusto ¿O no? ¿Por qué injusto? Sí, porque no nos da tiempo de recoger nada Pero creo que había una rata... Déjamelo a mí de los últimos, ¿ya? Ya Pille alguien Ya, me quitaron la llave rojita ¡Pille alguien! Ya, para hacerlo más entretenido Yo voy a hacer... ¡Ah! ¡No lo pillé ahí! ¡Pille, lo pillé, lo pillé! ¡Lo pillé! Te dejo Ya, a mí me dejas de último Yo voy liberando a los amiguitos, ¿ya? Ya Hasta que ya... Mira, aquí voy ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Ay, a mí no! ¡Corre! ¿Eres tú? ¡Gazpi, papi! No, corre ¡Ah, lo pillaste! ¡No vuelvas, no vuelvas! ¡Eres tú! ¡Tome, escapen, amiguitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Pille alguien! ¡Pille alguien! ¡Corran, ratoncitos! ¡Ja, ja! ¡Pille alguien! ¡Oye, que está! ¡Oye, que está loquito, loquito! Mira, aquí tengo a SuperFranc ¡Manda saluditos, Gazpi! ¡Ja, pillados! ¡Ja, ja, ja! A ver, y estoy... Estoy justo ¿Dónde está? Ya, te tengo... ¡Ay, no, no! Están encerrados ¡Sí están encerrados, mira! Ya, aléjate, aléjate Les tengo una trampita A ver, les pongo una trampa ¡Ay, no! Ya, anda a pillar a otro Anda a pillar a otro Y Gazpi, papi, hace de la suya Liberando a los amiguitos ¡Ja, ja, ja! ¡Corran por su vida! ¡Va y la llave roja! ¡Alguien amiguito que no la agarró nunca! ¡Amiguitos, sal! ¡Pille alguien! ¡Pille alguien! ¡Oh! Drop, ya Oye, lo único sí Que no me gusta Es que la llave La suelta en cualquier parte, Gazpi Sí, sé Si yo le pongo a soltar En un lado que está muy escondido Los amiguitos no van a saber Cómo pillarlo después, po Mira, voy a ir golpeando Mira, el rompedor Y lo acabo de botar allá abajo ¡No! Pille al amiguito, pille al amiguito Pille al amiguito ¿Dónde, dónde? Hay una... A ver, trampita A ver, la voy a poner trampita con la K Que me cuesta K, trampita Trampita La puse, la trampa ¡Me la puse dentro! Ja, ja! No van a poder escapar, pobrecito Ja, ja Yo estoy haciendo de las mías Escapando, Gazpi Oye, voy por ti Que sé dónde estás Sé dónde estás Pero anda, y lo amiguito ¡Corre! ¡Corre, Gazpi! Veo a ver qué hay acá Ah, no Ah, es el generador Generador de gasolina Vamos, amigo Ah, él tiene la llave roja Un amiguito quería Un amiguito quería liberar Pillada Uy, hay una amiguita que la pilla ahí siempre Ya la he liberado como 10 veces Ah, pensé que me ibas a pillar a mí El amiguito me está siguiendo Mira, aquí también se rompe Te está siguiendo Ja, ja, ja Lo pillé A ver, ¿qué hay aquí? Oye, hay muchas cosas Aquí está la tabla Increíble Tremenda tabla Mírame ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo me pesas? Eso es un pobre ratón Pobre ratón Mira Una palanca Oye, sal, sal Mira acá arriba Gaspi, enséñale al amiguito Una palanca Y esa palanca Abre aquí Ya, sal, sal, sal Oh, qué buena A ver Ya voy a pillar ¿Otra vez? ¿Cómo que aleatorio me va dejando quieto? Nadie me disparó Ah, sí, porque en realidad es difícil, Gaspi Con el gato tan pro Con un gatito tan pro Como yo Oye, no quería subir Y liberado Te tengo loco, te tengo loco Me pillé la niña ¿El gatito blanco? El gatito blanco Oh, está pillando Oh, el Gaspi Juegas el más seco Pillando gatitos Pillé a esta persona Aquí hay uno, aquí hay uno Mírame ¿Dónde? Aquí ¿A dónde está? Ah, está escondido Pobre Lo pillo, lo pillo Se lo pillé Corran, amiguitos El más malolín El Gaspi Papi Cogieron mi trampano Salgan A ver, me voy a ir al subterráneo Salgan Salgan Amiguitos, han estado jugando Amiguitos, han dicho algo Salgan, salgan No salieron El tubo de ensayo No salieron Voy a pillarte para que no los Para que no los dejes arrancar nunca más ¿Dónde se pone el tubo de ensayo este? Oh, me pilló Gaspi ¿Quién? No sé dónde va el tubo de ensayo Oye, le estoy acampeando A ver Ah, aquí De campeo Uh, y el tubo de ensayo Otra de campeo Otra de campeo Oye, tengo montones de campeo Otra de campeo Ah, aquí va la llave azul Y también Oye, el rompedor El que más se usa Gaspi La embarró Veo el rompedor Por todas las puertas Tiene rompedor ¡Pille la niña! ¡Pille la niña! Mira, está para salir O se usa el rompedor Pille la niña blanca La ratón Oh, que haces dormido Aleatorio Parece que te quedas Como cansadito Gaspi Oye, verdad Mira, llevo un Oye, saca el chat No, no puedo sacarlo Mira Tubo de ensayo Toma Está llena de trampa Queda atrapado adentro Mira Libérate 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 Pero estoy adentro ¿Qué? Ah, quedé atrapado No me pillaste Y quedé adentro No quedó donde mismo el tubo Ah, mira Está la opción Give you up Are you waiting for rescue? ¡Eh! ¡Eh, niño! Tiene la opción Para rendirte ¡No, no! ¡Te va a sacar! ¡Te va a sacar! ¡Te va a sacar! No lo pillé ¡Ah! Oye, ¿quién queda? ¡Ah! No pinches Give up ¡Ah, pinche! ¡Ah, pinche! Oye, que estuvo bueno Gaspi Oye, ¿y la otra persona? Tengo otra vez infinita A ver A ver No, no tengo trampas infinitas No, eso no hace nada Ah, no hay más No hay más Es solo él Ah, lo que pasa es que él no ha pinchado Que se rinde Oye, que estuvo bueno Oye, yo creo que Cuando salga el capítulo 2 Va a ser entretenido Sí Así que yo de repente ¿Cuál será? O sea, va a ser el mapa de Mickey Mouse entonces Oye, sí De ese es la casa de Mickey Mouse Y después va a ser el de Bro Esponja El de Bob Esponja Todo esto para poder rescatar a nuestra querida Pinky Pinky Oye, ¿y el otro? Así que amiguitos Recuerden darle me gusta Y sus manitos para arriba Y también dejen sus comentarios ¿Cierto, Gaspi? Sí Suscríbanse al canal ¡Darle a la campanita! Y compartan con todos sus amigos Oye, se puso a dormir otra vez ¿Qué? ¿Otra vez? Oye, descansa mucho este ratón Y nos despedimos con una trapa ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Chao!